Buenos días, ¿dónde queda? Buena mañana, buen día. Consultante por el entrenamiento de hoy, tengo entendido que voy a realizar una práctica de fútbol, con algunos avaliados, al vínculo tenemos entendido que ha entrenado de manera normal, la lesión de Prediger, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo viviste en el entrenamiento de hoy? Buenos días, nosotros hoy hemos dividido en dos, un grupo hizo movimiento, un grupo hizo movimientos ofensivos, de gestación y de finalización de jugada, y otro grupo hizo movimientos defensivos, de salidas y de presión. Luis hoy trabajó de manera normal, Sebastián anda con una fractura de un dedo, pero que no le va a impedir estar, así que vamos a esperar a mañana confirmar equipo. Pensando en esto, bueno Prediger, podría ser una alternativa del medio, ¿lo vas a considerar 100% desde el arranque? Sí, porque el cuerpo médico me dijo que no había inconvenientes, que era solo hoy, bajar la intensidad hoy para que mañana esté con el grupo trabajando lo que es la última puesta a punto del partido de Atlético, así que está en la lista de los concentrados y mañana vamos a definir formación dependiendo de un par de cuestiones que tengo que resolver. Te pregunto por Mauro Matos. Está descartado, no ha entrenado en toda la semana, está con el tema de la tendinitis y de manera conjunta con el cuerpo médico, lo más aconsejable es que pare para que se recupere. Uno imagina, más allá de que no confie más el equipo, el ingreso de datos Formica puede ser una alternativa. Sí, si Formica va a jugar, porque entiendo de que en esa búsqueda de generación de juego es importante, así que él va a estar bajo él. Diego, bueno, no estás en condiciones de confirmar el equipo, ¿por dónde pasa la duda o las dudas y a qué obedece el que lo haga mañana? Porque me voy a tomar hasta último momento un par de cuestiones que tengo que resolver en función de atlético también. Si viene con una sola referencia y dos externos y un triángulo en el medio, ¿de qué manera nosotros vamos a armar para ejercer la presión? Y va a depender a lo mejor de transiciones rápidas, así que vamos a esperar y vamos a utilizar el tiempo, ¿no? Porque siempre lo he confirmado al equipo, no lo he oído ocultar, pero vamos a esperar para utilizar todo este tiempo para ver si tenemos alguna confirmación del otro lado o a ver qué figura le damos. Bien, avíncula a disposición, Prediger más allá de esa fractura en el dedo va a estar a disposición, Matos descartado y el ingreso de Formica te cambia el sistema y podrías romper el doble 5 o el cambio de sistema va a ser solo jugar sin un 9 como Matos y con un volante casi engancho como Formica. Nosotros el doble 5 generalmente lo armamos con un jugador como Quiñón que tiene características de un volante ofensivo, si bien que es pasador, es un volante de claridad y que a nosotros nos permite no hacerle retroceder distancias importantes a los jugadores que no queremos que retrocederan. Va en función de eso. El otro día con Tigre en un momento necesitamos modificar eso y lo rompimos. O sea, podemos arrancar de esa manera o podemos cambiarlo en el transcurso del partido. Lo importante es que tengamos estipuladas las dos maneras y a eso apostamos. Va a depender del triángulo de Acosta, Leyes, Villalba, que lo hace muy bien, lo hace bien de visitante y parece que vamos a tener que tener transiciones rápidas para poder doblar a esos jugadores y va más por la característica de eso. Baja sustancial la de Matos por el golpe en el tendón. ¿Te dijeron hasta cuándo lo perdés o cuándo lo tendrías nuevamente a disposición? Las tendinitis son muy rebeldes. Va de la mano de la evolución que sienta el futbolista. Por ahí se levanta un día casi sin dolor y parece que está recuperado y al otro día tiene la misma molestia por la cual nos jugó. Así que decidimos sacarle todo impacto, que haga todo sobre bicicleta o escalador para no perder la capacidad aeróbica y reducir al mínimo ese impacto para que pueda desinflamar esa zona y tenerlo lo más rápido posible. El 7 sobre el 9 en este buen arranque viene al crítico Tucumán. ¿Cómo van a afrontar este partido? ¿Qué significa para ustedes el inicio del campeonato y por qué van el sábado? No. Nosotros tenemos la obligación de hacer un partido inteligente, intenso y de ganarlo. Porque nos permitiría que el punto de Junín tenga otro gusto, porque nos mantendría en el lote de los punteros y porque en esta edificación de torneo es muy importante la ganada local. Así que hay un montón de factores por los cuales para nosotros es un partido súper importante. Ahora, después de las formas, nos gustaría que sea con un mayor volumen de juegos. Pero bueno, estamos en esa búsqueda. Veo que no es solo el problema de Newell, sino el problema del fútbol argentino. Y creo que lo hemos hablado, Tati. Hoy va más a ganar a como sea. Y por eso son partidos tan cerrados con equipos jugando por situaciones de límite como descenso, que cada fecha es una final y se encuentran partidos peleados, no bien jugados y donde resalta el resultado. Diego, buen día. Buen día. Posteriormente a Junín habías dado a entender como que Lea no iba a estar disponible para este partido. Te pregunto cómo lo viste en la semana y si va a estar en la lista de concentrados. Lea está en la lista de concentrados. Está bien. Ya sumo un par de tácticos con nosotros. Esperemos poder que se siga insertando en el grupo de la manera que lo está haciendo y que nosotros tengamos la posibilidad de tenerlo a disposición. Viene bien, bien entrenado. Es un chico inteligente, así que es una variante más que tenemos. Me voy a dar dos puestos y te pregunto por la víncula. ¿Cómo lo viste psicológicamente por la situación contractual que tiene? ¿Está pasando en duro momento? No, el jugador en ningún momento de los que tuvimos la posibilidad de hablar me ha manifestado que sea un condicionante su situación. Es todo lo contrario. Está enfocado en su trabajo, que es lo que tiene que hacer y de tratar de rendir de la mejor manera posible. Después lo otro es ajeno a él, tendrá su gente que se encargará de resolverlo y nuestra obligación de guiarlo, de orientarlo para que pueda ser un buen partido. Acá Diego, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, dado que todo lo que se vino hablando siempre fue los problemas defensivos que tenía Newells, te pregunto por Formiliano. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo se viene insertando dentro? ¿Cómo está tenido en cuenta de parte tuya? Sí, viene trabajando muy bien Tito, está muy bien y es una posibilidad, está concentrado. Entiendo de que los problemas que tuvimos nosotros defensivos hasta ahora lo hemos podido disimular, porque el equipo ha cosechado una buena suma de puntos, pero es un tema a tener en cuenta. Estamos trabajando mucho sobre ese sistema y esperemos corregirlo para que no sufribe tanto. Pero vuelvo a repetir, está Tito en la consideración, ha hecho una muy buena pretemporada con ese imponderable que tuvo de la lesión que lo retrasó un poco. Diego, el régimen si no es así, de lo numérico es un arranque bastante bueno, pero desde lo futbolístico ¿todavía te quedan algunas dudas por la idea que querés preguntar en el equipo? A mí me parece que de lo numérico no es bastante bueno, es muy bueno, porque hay un solo equipo de 30 que consiguió los 9 de 9 y después vinimos nosotros con 7 de 9, entonces no me parece que es bastante bueno, es muy bueno. Y coincido con vos también que tenemos que corregir el juego, que coincide con lo que hablamos antes, con lo que se está viendo. Una parte responsable directa mía en encontrar ese funcionamiento y otra en la que nos está ofreciendo este fútbol donde se han achicado los espacios, donde cada pelota parece que es la última que se juega, donde hay rivales que ceden terreno y se sienten cómodos jugando de contragolpe y donde nosotros no somos la excepción y tenemos que mejorar. Pero coincido con la segunda y resalto la primera. Bueno, coincido con vos que la regla fue muy bueno, 7 de 9 no es mala cosecha. Los goles llegaron, Nacho convirtió, Formiga convirtió después de salir en el club. Pero se habla más de lo defensivo, no termina de convencer por lo menos al hincha. Con la llegada de Vega lo pensás por ahí como solución, como alternativa? Bueno, las dos cosas, para pelear con Germán Mogorí. Pero es común que sucedan estas cosas. El año pasado solo tuvimos 8 fechas sin perder, pero no convertíamos. Entonces hablábamos de la solidez que tenía el equipo y la falta de contundencia o errores marcados. Pero nosotros tuvimos 4 partidos sin que nos convierta, pero no convertíamos. Cuando sucede lo contrario, porque el equipo asume otros riesgos y pasamos por momentos en que nos toca sufrir, se resalta eso. Yo creo que ni una ni la otra. Hay que encontrar el equilibrio. Coincido con todos ustedes que tenemos que mejorar defensivamente. Y Vega es una alternativa a pelear en un puesto donde nosotros creemos que tiene la misma chance que el que lo está haciendo en titular. ¿Lo pensás de lateral o de central? River ha jugado en ambos puestos. Es un jugador versátil que puede jugar en ambas posiciones. Hoy está en esa lucha ahí con Mogorí. No quiere decir que no lo tenga contemplado para que lo pueda hacer desde el marcar central también. Comentabas que lo defensivo era algo mejorar. ¿Te parece que vas de la mano de lo colectivo o van lo individual? De las dos cosas. Siempre lo colectivo es importante desde la idea que uno tiene cuando no tiene el balón. De cómo presionar, de cómo retroceder, de cómo doblar una marca al nivel individual que permite que el colectivo levante o no. Si uno tiene un nivel individual alto, el colectivo es mucho más factible que funcione mejor. Pero cuando no, y cuando uno no encuentra el nivel, se puede disimular en el resultado final pero no a la vista. Decías que va a ser un partido de transiciones rápidas o que puede ser un partido. De esa manera, te pregunto si es lo ideal para Moroso. Que hasta ahora le ha costado, pero tal vez porque le tocó enfrentar a defensas muy bien plantadas. Y ahora, también con los espacios, pueda llegar al juego de él. Ojalá, ojalá porque él es un jugador de espacios, ataca bien los espacios. Y esperemos que encontrar en rivales que sean más abiertos la posibilidad de poder lastimar más con él. Pero bueno, yo creo que no viene haciendo las cosas mal, que necesitamos más de él seguro. Pero que tiene muy poco tiempo en el club y hay que darle el tiempo suficiente como para encontrar el amoroso que yo principalmente conozco. Que es un jugador que me ha tocado dirigir y que ha sido desequilibrante en la estructura que me tocó manejar. Dado los buenos resultados que viene obteniendo la reserva fundamentalmente con Ticera, ¿cuánto ha tenido en cuenta este jugador, inclusive hoy con la baja de Matos? Mucho, lamentablemente tuvo un problema y tuvo un desgarro. Pero es un jugador que cuando yo llegué al club lo subimos al plantel de primera porque le vimos condiciones. Tuvo una participación mucho más activa en tercera, fue goleador en tercera. Y es uno de los proyectos importantes que tiene el club. Lamentablemente hoy se encuentra con esta adhesión que nos quita una alternativa. Pero viene trabajando de muy buena manera con Juan, estamos en contacto permanente, va y viene. Y es un jugador de cara a futuro importante para nosotros.